Listo, pues, bienvenidos a todos. Esta es la clase número 146 de las clases abiertas, una iniciativa de la Facultad de Artes Humanidades de la Universidad de los Andes. Y en este caso en particular para esta charla con el apoyo de la sección de AES Uní Andes. Para los que nos están escuchando, pueden consignar sus dudas e inquietudes para las cuales se va a destinar un espacio al final de 15 minutos de la conferencia para ser resueltas por nuestras dos grandes invitadas. Hoy nos acompaña la maestra Marta de Francisco. Ella es una líder internacionalmente reconocida en el campo de la grabación de sonido y la producción musical. Ha establecido una importante carrera internacional como Tom Meister, productora e ingeniera de grabación de música clásica, grabando a muchos de los más destacados artistas de nuestro tiempo para los más prestigiosos sellos discográficos y en las mejores salas de conciertos del mundo. Ha desarrollado relaciones de trabajo con prominentes solistas, conjuntos de cámara, cantantes, coros y directorios de orquesta a nivel mundial, como Alfred Brendel, Jesse Norman, John Elliot Granier y orquestas sinfónicas tales como las de Viena, Londres, Cleveland y Montreal y festivales de música como los de Beirut y Salzburgo. Sus grabaciones han recibido numerosos premios y extensiones importantes en varios países, entre otros Grammys, Gran Premio del Disco, Gramophone Awards y el Premio de la Crítica Discográfica Alemana. Actualmente es catedrática a la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, en donde es profesora, investigadora y mentora de estudiantes. Es invitada a realizar actividades académicas y profesionales en América del Norte, del Sur, en Europa y en Asia. Es pionera en la edición digital en la década de 1980. Ha liderado proyectos de investigación innovadores en grabaciones de acústica virtual, proyectos complejos de análisis auditivo y de investigación interdisciplinaria sobre el timbre, matices musicales y es un Marta de Francisco, es colombiana y nacida en México. También nos acompaña la maestra Marcela Zorro, quien se especializa en la grabación y producción de música clásica. Ha realizado grabaciones de música sinfónica con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Orquesta Filarmónica Bogotá, en el Festival Internacional de Música de Cartagena, con la Filarmónica Joven de Colombia, entre otros. Ha trabajado con ensambles de música de cámara, como los cuartetos Cuarte, de Sol y Latinoamericano, y ha sido ingeniera de grabación de mezcla de música de varios largometrajes colombianos. Actualmente se desempeña como docente del Departamento de Música de la Universidad de los Andes en el énfasis de producción de audio en Bogotá, Colombia. Marcela cursó estudios de música con énfasis en ingeniería de sonido en la Pontificia Universidad de Javerina de Bogotá y estudios de maestría de grabación en música, Master of Music in Sound Recording en la Universidad McGill, en Montreal, Canadá, bajo la dirección de la maestra aquí presente, Marta de Francisco. Marcela ha participado en diversos cursos y seminarios y talleres y ha realizado prácticas y trabajos en reconocidos estudios de grabación de música clásica a nivel mundial, tales como Emil Bernin Studios, The Banff Center en Banff, Canadá, Podhymnia International, antes Philip Classics, y Galaxy Studios y Skywalker Sound, entre otros. Así que bienvenidas maestras y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí junto con Marta. Pues es para mí un honor compartir este espacio con Marta que para mí ha sido siempre un referente y una inspiración como por su trabajo. Entonces pues lo que queremos hacer es compartir un poquito de nuestra experiencia, de nuestros relatos y reflexiones sobre las progresiones que hemos hecho y hablar un poco de los principios estéticos que guían las grabaciones de música clásica. Entonces les vamos a compartir una pequeña presentación. Aquí no estoy pudiendo compartirla precisamente. A ver, ¿por qué no? Ahora vamos a ver otra vez. A ver si esto es así. Nada. No estoy pudiendo compartir. Sí, siempre pasa que en el ensayo funciona y después no. A ver, ¿qué hacemos? No. No estoy pudiendo compartir nada. La comparto aquí yo. Dame un segundo. Dame un segundo. Vamos a tener que... Sí. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, Marcela. Gracias a todos ustedes por la invitación. Nada más fabuloso que poder presentar también en la Universidad de los Andes para ellas en mi país de origen, Colombia, y con Marcela Zorro, quien en una época fue mi discípula, muy prometedora cuando llegó y cada vez más avanzada con el curso del tiempo y ahora convertida en una gran maestra, gran profesora de nivel nacional e internacional, también muy conocida y muy apreciada por toda la industria del disco y de la grabación musical. Empecemos entonces a hablar sobre la producción de música clásica. Hablamos... Vamos a hablar sobre la música que es tocada, escuchada y grabada en el mismo espacio sonoro, lo cual es... Casi siempre hablamos de la música clásica de esa manera. Es una música que necesita un espacio sonoro en el cual poderse expandir la música y donde puede haber posiblemente público que va a escuchar esa música y la va a escuchar de la misma manera que suena en el espacio mismo y vamos a tratar de grabarla de una manera que se aseparezca mucho a la impresión sonora que se tiene cuando está uno sentado en la sala de conciertos escuchando esa música. De esta música es que vamos a hablar. ¿Cómo funciona el sonido? Cuando hay un músico que está... Está, por ejemplo, en este caso un violinista, como en esta imagen, tocando el violín en una sala de conciertos, y hay una persona sentada aquí a la derecha en el auditorio. Lo primero que le llega a oídos al escucha que está sentado ahí en el auditorio es lo que llamamos el sonido directo. Es el sonido que se esparce por el aire a través de las... Sí, del aire para llegar desde el punto de partida del instrumento musical hasta los oídos del oyente. Eso es lo que llamamos el sonido directo. Pero inmediatamente después de que llega ese sonido directo a oídos del escucha, empiezan a crearse una serie de reflexiones de sonido que se van a... van a chocar contra el piso, por ejemplo, y de ahí reflejan y llegan a los oídos del oyente con un pequeñísimo retardo. También otros, digamos, de la otra pared del otro extremo, con otro retardo un poco más grande. También, por ejemplo, va a haber reflexiones en el techo. El sonido se refleja en el techo y vuelve a bajar y llega a los oídos del oyente, también con un retardo un poquito más grande porque el espacio es más largo, el camino es más largo hasta el techo y de vuelta. Y también, por ejemplo, en la pared de detrás del escenario. Y esa colección de imágenes, gracias, Marcela, a la próxima, va creando la impresión de que hay varios violinistas. Uno más cercano, más oscuro, más... el sonido como más compacto y un poco... un violinista un poco alrededor, un sonido del violín un poco alrededor, como una cebolla realmente, como con más... más ambiente. Hasta que la siguiente imagen nos muestra cómo realmente se siente el sonido que es muy... un sonido que es muy completo, muy espacial, que contiene tanto el sonido directo como el sonido más reflejado. La próxima imagen, por favor. Entonces, aquí tenemos, aquí entre este cuadrado anaranjado, tenemos la primera onda que se oye, la primera componente del sonido, que vamos a ir, es el sonido directo. Y fuera de eso, van a seguir llegando a los oídos del oyente las diferentes reflexiones. Y esa colección de primeras reflexiones, las reflexiones que llegan de primeras, son muy importantes para el carácter del sonido que vamos a escuchar. Y esas reflexiones, entonces, siguen reflejándose más en el espacio, esparciéndose cada vez más en el espacio sonoro y van cada vez perdiendo un poco más de energía. Y al final, cuando está ya el salón lleno de las reflexiones, de ese sonido inicial, eso es lo que llamamos la cola, digamos, de la reverberación. En una... Digamos, si uno está en las montañas, oiría el eco. También son reflexiones que reflejan muy fuertemente. En una sala de conciertos son reflexiones mucho más sutiles y mucho más complejas. Pero todo eso junto da la impresión de cómo suena ese violín, que es un sonido muy completo, un sonido que tanto... tiene tanto componentes directas como componentes más lejanas. Así vamos a tratar de hacer en la grabación de música acústica, vamos a tratar de capturar esos sonidos cercanos y más lejanos para dar una impresión muy parecida a lo que vimos en la sala de conciertos. Marcela sigue entonces con la interacción de los músicos con la acústica. Entonces, como dijo Marta, el espacio sonoro en donde vamos a grabar va a ser súper importante en este género. Hay otros géneros en donde uno lo que busca precisamente es que el espacio no se escuche en la grabación, como que uno graba cada fuente por separado, incluso puede grabar como en distintos tiempos y en distintos lugares, pero en música clásica sí va a ser muy importante que todos los músicos estén en el mismo espacio sonoro al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se escoge este lugar? Pues va a depender mucho del tipo de agrupación que uno quiera grabar. Esta imagen la pongo porque es el plano de la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Larango, que es uno de los espacios en Bogotá como más agradables para grabación de música de cámara y pues como ven tiene una forma muy particular, muy única. Eso se busca mucho en las salas de conciertos que tengan como esta un sello característico y esta misma sala por dentro. Entonces, ¿cómo escoger el lugar de grabación? Va a depender mucho del tamaño de la agrupación que vayamos a grabar, si es solista, si es música de cámara, si es una orquesta completa con coro en donde ya pues digamos que no solo las dimensiones del espacio sino que también el son, la acústica necesita un poco más de espacio para desarrollarse digamos que correctamente y también va a depender del repertorio que queramos grabar, qué tanta reverberación se necesita si es música antigua, si es música contemporánea, si es cine en donde uno quiere tener más control sobre cada fuente en particular. Y esta interacción que decíamos de los músicos con el espacio acústico va a ser también muy importante porque como ven en este ejemplo digamos que va a haber una comunicación muy importante entre los músicos esto va a generar un balance y un ensamble particular porque cada música va a reaccionar dependiendo de lo que esté escuchando tanto de los otros intérpretes como del mismo lugar de grabación. También vamos a tener una libertad de tempo como que la interpretación se va a va a ser un poco más libre que si está cada uno siguiendo un click y vamos a tener una gran profundidad en los planos sonoros. Vamos a tener por ejemplo si tomamos como ejemplo esta diapositiva el piano está más hacia atrás se va a escuchar con esa profundidad mientras que el cantante va a ser como la fuente principal. al hacer este tipo de grabaciones de esta manera también vamos a tener algunas desventajas por ejemplo en edición si uno de los músicos se equivoca va a tocar pues como tomar otra toma o volver a grabar el pedazo de todos y también vamos a tener algunas limitaciones en mezcla porque no cada instrumento está grabado por separado sino que el sonido de todos se está metiendo por todos los micrófonos entonces por eso es muy importante como que en el momento de la grabación en que se toman tantas decisiones que se van a ver reflejadas en el producto final haya una gran pues como una muy buena producción musical desde ese momento miremos entonces ahora como es la captura del sonido en función de la música tienes tu micrófono apagado siempre pasa bueno entonces claro va a depender aquí tenemos un 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 solista de bandoneón y los micrófonos que están colocados delante de ese solista van a capturar el sonido de ese instrumento y tiene que capturar una manera que sea convincente que la gente pueda imaginarse que ahí está el el solista de bandoneón tocando delante de uno sigue la siguiente pero también aquí tenemos por ejemplo un grupo de música medieval que está tocando con laudes y con tambores y con zinc y instrumentos antiguos de esa época y ese sonido también tiene que ser convincente no puede sonar demasiado seco como si estuviera tocando en la sala de mi casa porque eso no es convincente que tiene que ver un grupo de música medieval metido entre una casa tan 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 pequeña no 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 sería convincente cuando grabamos una orquesta ya por eso tenemos que crear un ambiente que se parezca mucho al sonido de esa orquesta misma en la sala de conciertos la captura del sonido en función de la música en espacios con reverberación natural se convierte en uno de los temas más importantes para los ingenieros de sonido cómo vamos a capturar el sonido de acuerdo con la música presentada de acuerdo con la música que vamos a leer en la partitura de acuerdo con lo que sabemos cómo debe sonar esa música por ejemplo una música para piano de Claude Debussy o de Maurice Ravel puede necesitar un sonido un poquito más ambiental un poco más ambiental que una música de Mozart que si tuviera demasiada reverberación en la sala en la que se toca y que se graba tal vez sería muy difícil oír todos los detallitos sutiles matices sutiles de la música en la siguiente diapositiva vemos la captura del sonido en este caso en la una ah no perdón puedes devolver un par sí aquí un momentico aquí tenemos el estudio de Teldex es un estudio en Berlín que fue fue construido en los años 20 pero no como estudio sino era como era construido como una sala de bailes en una región en una un barrio residencial en Berlín y llegaban las personas en los años 20 entre las dos guerras vestidas elegantemente y bailaban en un salón así grande como este seguramente había una orquesta live y entonces tocaban y la gente bailaba seguramente tomaban sus cocteles y todo eso naturalmente hoy en día este tipo de espectáculos ya no se presentan casi en todo caso en un salón como este ya no pero este salón es suficientemente grande alto espacioso y tiene una lindísima acústica que sea se presta mucho a la grabación entonces aquí el estudio en la compañía Teldex antiguamente era Teldex y ahora son Teldex en Berlín tienen ese estudio donde se pueden hacer grabaciones aquí quiero mostrarles brevemente una grabación que estábamos preparando para realizar a la derecha ustedes ven el arpa y como verán ustedes hay algunos micrófonos que se colocan cerca y alrededor del arpa muy cercanos esos van a equivaler al sonido directo que les estaba contando antes el sonido directo que llega directamente con mucho detalle al oído del oyente ese es el sonido que queremos capturar con estos micrófonos más bien cercanos después viene un grupito de tres que vienen un poco más arriba más arriba estos tres que llevan una dan una impresión un poquito más alejada del sonido como si fuera ya con muchas más reflexiones incorporadas a este sonido directo después viene un sonido más lejano que sigue siendo esa arpa pero ya está capturada desde un poco más lejos y está presentando una imagen un poco diferente del arpa con mucho más reverberación con mucho más detalle y más puro más atrás hacia atrás esos más elevados bien altos y están apuntando en dirección contrario van a darnos una impresión de cómo está reaccionando la sala que reverberación que reflexiones lejanas está capturando ese par de micrófonos y los vamos a mezclar todos juntos para que suene muy parecido a como sonaría en la sala de concierto entonces aquí también si ustedes no tienen una sala de grabación como esta existe también la reverberación artificial de convolución precisamente hay esta que está basada en el estudio Teldex en Berlín y entonces con con unos métodos electrónicos van a capturar van a pasar el sonido que se está capturando en una salita mucho más seca acústicamente y van a añadirle las reverberaciones que se encontrarían parecidas en el estudio de Teldex naturalmente no hay no hay diferencia hay una gran diferencia pero pero todavía se puede decir que es un método muy importante y muy bueno usar reverberación artificial donde no se tiene la reverberación natural de las salas grandes de concierto entonces también tenemos que antes de entrar en el siguiente tema sobre la grabación de conciertos tenemos que considerar la realidad de la partitura qué instrumentación se requiere cómo debe sonar como el ejemplo que les daba sobre Debussy va a ser una orquesta muy grande por ejemplo en este caso van a ser aquí en este caso es de Maurice Ravel Dafnes y Chloé todos estos instrumentos a la izquierda de la izquierda tocan al tiempo todos están tocando al tiempo empieza la partitura desde las flautas piccolo oboes clarinete fagot sigue con cornos trompetas trombones tuba timbales otra percusión aquí hay dos arpas en este caso hay un una una celesta creo sí esa línea en la mitad dos arpas que como están viendo esos rombos están tocando en direcciones contrarias y después si siguen el coro hay un coro aquí y de últimas puro abajo son los violines primeros segundos violas violoncelos y contrabajos esa es una partitura de todo lo que está sonando al mismo tiempo en la sala de concierto en el momento de esta obra de Maurice Ravel Daphne Cicloé en el momento en que están tocando todos esta página de la partitura entonces naturalmente la grabación necesita tener suficiente espacio para que quepa toda esta música y las reflexiones y todo eso pues de la impresión de una un acondecimiento acústico y musical que la persona se puede imaginar que está sentada en una sala de conciertos escuchando esta música ahora si pasemos aquí un ejemplo es una lindísima sala de conciertos en Cleveland donde la orquesta de Cleveland está preparándose para tocar un concierto y vamos a grabar acá con un pianista la siguiente también esta es otra orquesta orquesta nuestra de mi universidad de McGill son diferentes orquestas esto es una una grabación con piano y con una orquesta y miren las tomas tan gigantescas que vamos a colocar para poder capturar diferentes distancias de los de los instrumentos las diferentes distancias como ven ustedes hay un par de micrófonos más bien cerca al piano mientras hay también estos exacto y mientras hay también un par que están más lejanos del piano más atrás y más lejanos esos dos dan dos diferentes imágenes de ese piano que está tocando como solista en estos conciertos de Mozart que grabamos aquí en Edimburgo creo que hay otro más así esto puede ser una sala histórica el salón ceremonial en el palacio de Estraza en Hungría o una una sala más pequeña donde vamos a grabar esta música de cámara y siempre tratando de grabar los diferentes las diferentes distancias de los instrumentos musicales esta es una grabación 3D listo ahora sí sigue Marcela contándonos sobre los ejemplos de grabación en locación entonces nosotros junto con Armando Fuentes Juan Pablo Espitia Andrés Silva también profesores de la facultad de artes nos hemos puesto a la tarea de encontrar como recintos interesantes para grabar y en el momento en que uno busca estos lugares tienen que tener en cuenta condiciones acústicas particulares y no solo acústicas ya les voy a contar un poquito esta es una iglesia en Zora Boyacá una de las cosas más importantes es buscar un lugar que tenga un muy bajo nivel de ruido y es preferible si digamos hubiera que escoger entre tipos de ruido en un recinto entonces es preferible optar por un lugar donde el ruido no cambie en intensidad ni en frecuencia sino que si hay un ruido constante el cerebro puede como un poco adaptarse o en en últimas ocasiones hay algunos plugins que pueden reducir un ruido que sea siempre constante dentro de la misma grabación también buscamos un tiempo de reverberación que sea apropiado para la música que se esté grabando como les contaba Marta hace un momento y toca tener en cuenta también otras condiciones que ya no necesariamente son acústicas sino como de comodidad para la grabación como tal entonces uno cuando está grabando digamos que lo preferible es que tenga un monitoreo que no esté escuchando únicamente lo que está quedando grabado sin que esté afectado por el sonido que se está produciendo en ese momento entonces tener como un cuarto de control aparte en donde uno pueda estar lejos de la fuente en el caso de las iglesias normalmente hay una sacristía que uno puede adaptar como un pequeño cuarto de control y hay otras cosas como que la electricidad sea estable que tenga conexiones a tierra cosas de facilidad como poder dejar un setup por varios días normalmente un disco se graba en unos tres o cuatro días entonces si uno puede dejar todos los micrófonos puestos y conectados durante la noche pues es más fácil en vez de estar poniendo y quitando y pues que los equipos que normalmente son costosos estén seguros en el lugar como pensar en todas estas cosas que ya no son necesariamente musicales existe también la posibilidad de grabar en estudio cuando uno graba en estudio entonces muchas de estas digamos características se compensan como que ya no vamos a tener problema de ruido siempre vamos a tratar de seguir buscando como esta interacción entre los músicos que se da en vivo en otros espacios pero digamos que en un estudio tenemos mucho control sobre cada fuente individual no tenemos el problema de ruido y tenemos un muy buen monitoreo como se ve en este cuarto de control en donde uno puede escoger cuál de los muchos sistemas de monitoreo que ahí quiere utilizar sigue primando el balance digamos que dan los músicos aunque hay muchos más micrófonos captando cada fuente por separado siempre va a haber como un sistema principal de microfonía en este caso estos micrófonos que van a captar el balance de los músicos completo y vamos a tener digamos la desventaja o característica de que no va a haber una reverberación natural que como que conecte a todos estos instrumentos va a tocar digamos añadírsela en posproducción la posproducción va a ser también un poco distinta a lo que se haría cuando uno está en un espacio natural en donde ya la reverberación está siendo captada desde el mismo momento de la grabación entonces sería como escoger unas por otras comodidad cercanía etcétera todo esto hay que tenerlo en cuenta pues antes de escoger dónde grabar este es otro ejemplo de un estudio también con un tipo de grabación como de este género en donde todos están al tiempo y buscando como aunque el estudio sea un poco seco buscando como esa sonoridad posicionando los micrófonos muy altos lo mismo aquí distintas capas para captar el mismo instrumento marcela eso que dices de que los los músicos tienen que estar en el mismo lugar en el mismo salón y tocando al mismo tiempo esa es una de las características más importantes de la música clásica realmente la música que llaman acústica pero toda música es acústica pero es la música clásica es aquella que realmente depende de las sonoridades mezcladas de los instrumentos si uno tiene por ejemplo un cuarteto de cuerdas son cuatro instrumentos son dos violines un viola y un violonchelo los cuatro instrumentos están tocando cada uno toca su línea pero están produciendo un sonido que se va a mezclar realmente no solo el sonido directo sino también las reflexiones que se que se crean realmente casi como entre los instrumentos en el piso delante de los instrumentos alrededor de los instrumentos y eso todo va a crear una sonoridad que va a hacer mezclar esos instrumentos los matices de los diferentes instrumentos y va a construir un sonido nuevo que no es ni solo un violino otro violino una viola sino el sonido del cuarteto de cuerdas los músicos aprenden y ensayan y se entrenan para que salga bien esa mezcla de sonidos que los caracteriza lo mismo en una orquesta sinfónica en una grande orquesta los coros sobre todo todo eso depende de que las personas estén tocando o cantando en el mismo lugar y estén escuchando y reaccionando a los sonidos que están se están creando entre ellos todos juntos el arte de escuchar detalladamente recordemos la diferencia entre los conceptos de oír y escuchar oír es percibir un sonido mientras escuchar es oír con atención entonces la audición precisa matizada crítica es la actividad tal vez más importante de nuestra profesión de ingenieros de audio de sonido el ingeniero y además el productor musical de grabación dedica gran parte de su vida al entrenamiento auditivo aprender a escuchar las más mínimas diferencias en el sonido y también en la interpretación de la música porque va a necesitar ambas cosas el sonido y la interpretación entonces se entrena para saber analizar el sonido de las diferentes componentes sonido directo el sonido reflejado la reverberación todo eso desarrolla habilidades espaciales especiales para escuchar todos los matices y las menudas diferencias espaciales y directas del sonido y las aplica en la evaluación de la calidad y además de la ejecución musical y en todos los aspectos de producción y de postproducción después la posición de los micrófonos las diferencias entre dos tomas cuando hay necesidad de repetir algo y por qué hay que repetirlo todas esas son cosas que el ingeniero de sonido y el productor musical desarrolla y aquí en la próxima imagen tenemos una clase aquí estamos en una clase de grabación con algunos estudiantes colocando diferentes micrófonos diferentes distancias y diferentes tipos para ver cómo va a sonar el sonido ese sonido de la violinista en especial entonces es importante aprender a escuchar detalladamente es un proceso que no se detiene nunca y sigue uno aprendiendo toda la vida ahora entonces pasemos brevemente a hablar sobre un momentico el tiempo sí cómo se desarrolla una una grabación entonces primero hay que hay que pensar qué vamos a grabar qué se captura se captura el sonido de lo que están tocando los músicos pero además se captura la obra que están tocando entonces vamos a tener que saber primero que todo aquí están por ejemplo los los músicos que están preparándose para para tocar tenemos que capturar el sonido de lo que están tocando y tenemos que también ir leyendo la partitura en este caso debe ser una partitura está con un piano preparado entonces seguramente es una cosa muy contemporánea y hay que hay que ir leyendo y entendiendo qué están tocando si eso está equivaliendo a lo que a lo que está escrito en la partitura sigamos con la próxima por favor cuando se trate de una orquesta la partitura como vieron ustedes antes es una una mucho más compleja página llena de música y el el productor musical en este caso puede haber una división de la que nos va a hablar Marcela después de quién se encargó de qué el productor es la persona que se va a encargar puede ser también un ingeniero de sonido que está haciendo el trabajo del productor en este caso y va a leer la partitura y y estar constantemente escuchando y comparando lo que está leyendo en la partitura y lo que está escuchando y que va sonando y uno entrena un buen ingeniero un buen productor musical entrena a realmente poder oír si la segunda flauta tocó un re y en mi partitura dice que debías tocar un mi entonces ese tipo de ese tipo de cosas o por ejemplo en cierto momento en la partitura dice como la de Rabel que les mostré antes dice que todos los sonidos tienen que ser piano y posiblemente alguien tiene que tocar más fuerte porque dice la línea de la trompeta tiene que ser más fuerte y entonces uno tiene que darse cuenta que la trompeta no está tocando suficientemente fuerte indicarle eso al director que posiblemente ahí donde está el director no puede escuchar eso en detalle pero el productor si puede escucharlo bien y tiene que tener un entrenamiento muy muy grande y muy bueno y muy completo para poder hablar igualmente al director de orquesta como si uno fuera uno mismo el director y entonces así uno empieza a grabar aquí tenemos un ejemplo National Youth Orchestra aquí está la juventud de Canadá y entonces ellos empiezan a tocar en esta sala esta gran sala de conciertos en Montreal tenemos los micrófonos ya todos colocados colgados ahí arriba o colocados en el piso y vamos a pedirles que vayan grabando posiblemente empieza uno con todo un movimiento el primer movimiento en este caso de una obra de Mahler de la quinta sinfonía de Mahler y entonces los ingenieros están colaborando con el productor el productor está leyendo la partitura y escuchando y dándose cuenta de qué está saliendo cómo está saliendo todo y si todo equivale a lo que dice y a lo que debe salir muchas cosas no están escritas en la partitura uno también tiene que darse cuenta si están funcionando bien o no bueno ahora tal vez la siguiente imagen Marcela y creo que puedes seguir tú por favor entonces como decía Marta el trabajo del productor y el ingeniero va a ir como siempre de la mano el ingeniero va a ser el que se asegura de que toda la parte técnica funcione adecuadamente pero va a estar siguiendo como las indicaciones estéticas del productor como que el concepto estético lo va a dar el productor en preproducción pues se van a definir muchas cosas como el el repertorio el tiempo total de grabación si es más conveniente un orden u otro de grabación y una cosa que es muy importante es como tener referencias auditivas en común entre los intérpretes el productor y el ingeniero para que sepan todos como que es a que le están apuntando y que no haya pues sorprendido presas después esta diapositiva que les estamos mostrando haría parte como de los documentos técnicos que el ingeniero prepara en preproducción en donde dice dependiendo de la cantidad de instrumentos que tenga y de la posición de estos qué tipo de micrófono en qué técnica lo va a utilizar y cómo lo va a colocar esto iría siempre acompañado de un mapita como este en donde están ubicados los mismos canales que estaban especificados en la lista anterior ya puestos como en el espacio en qué lugar se van a poner y pues aquí se distinguen distintas técnicas para la grabación entonces normalmente va a haber como una técnica principal que capta como todo lo que está pasando en la sala pero además va a haber unos micrófonos muy cercanos captando como cada instrumento en donde uno tenga un poquito de control sobre el balance final de la grabación sobre todo cubriendo un poco con más definición los instrumentos que están más hacia atrás sobre todo como la percusión tener claros los ataques y también algunos que capten más la sala donde se está grabando entonces muchas veces uno al ver esta foto que les mostramos al principio pues si ve algo de pronto ve como estos micrófonos colgando pero no se imagina la cantidad de cosas que además están pasando para poder hacer una captura muy detallada de esta orquesta en este caso 46 micrófonos solamente ya digamos en el momento de la grabación la idea sería tener toda la parte técnica lista antes de que lleguen los los músicos hacer una prueba de sonido muy eficiente muy rápida en donde se tomen decisiones de la posición de cada micrófono y tener como claro cuál es el balance que uno quiere lograr con la profundidad después ya vendría como el papel del productor durante la grabación donde Marta nos contará bueno sí gracias Marcela entonces qué hace el productor mientras mientras está tocando esta orquesta tiene que como les decía tiene que darse cuenta que esté todo entrando tal como lo indica la partitura en este caso Mahler la sexta de Mahler y durante el momento en que cada que va toda la orquesta tocando lo que llamamos una toma el productor tiene que ir escribiendo en la partitura todo lo que oye todas las cosas que encuentra todo lo que está bien y está mal y qué cosas salieron mal entonces por ejemplo aquí se ven aquí son números cada toma tiene un número y en este caso entonces el 64 la toma 64 aquí en la mitad en la trompeta no salió bien y ahí dice 64 menos entonces el productor yo en este caso escribió 64 menos porque esta figurita no salió bien en cambio la parte anterior 64 más más arriba a la izquierda dice 64 más pero en cambio en la toma 65 a la derecha dice esa partecita si salió bien en esa entonces todo eso lo va escribiendo el productor en tiempo real rapidísimo mientras van tocando los músicos hay que aprender rapidísimo a identificar qué está pasando qué está sonando bien qué no está sonando bien si por ejemplo en el S1 2 en el tercer compás tiene que entrar al mismo tiempo miren allá arriba todas esas todos esos instrumentos que entran al mismo tiempo arriba en forte esta es una flauta después fagot en pianísimo porque esto es Mahler entonces Mahler tiene a veces un instrumento que toca fuertísimo y el vecino que toca pianísimo y cada uno tiene que estar tocando exactamente como dice no como le guste en ese momento o aquí la segunda trompeta empieza pianísimo y hace un crescendo grandísimo en este tercer compás todas esas cosas son detalles que el productor tiene que estar notando escribiendo lo que funcionó y lo que no funcionó para cuando termina esa toma le pueda decir al director funcionó todo muy bien pero este pequeño momento importante en la trompeta aquí en la mitad necesitamos otra toma que en que esté más completo y mejor y entonces el director dice claro hagamos otra toma y se hace otra toma y tiene otro número diferente entonces después esto ya a veces si uno tiene ya la experiencia puede hacerlo durante la grabación pero muchas veces se hace después escuchar todas las tomas otra vez y marcar exactamente de dónde a dónde vamos a usar la toma 126 y aquí en el segundo compás vamos a cambiar a la toma 103 y entonces ahí eso se tiene que editar y mezclar con la ayuda del del ingeniero que va a ayudar a hacer lo que llamamos la postproducción lo que pasa después de cuando ya los músicos ya se vayan para volver a reconstruir el rompecabezas no quiere decir que no han sabido tocar el movimiento completo sino que estamos tratando de buscar una interpretación ideal que sea más completa más lo más sí lo más completo posible como lo quiso Gustav Mahler o como lo quiso el director de la orquesta y los músicos una interpretación que se pueda escuchar muchísimas veces sin que siempre uno diga ah qué lástima que esta trompeta tocó mal en este momentico exacto entonces ahí vendría como la labor nuevamente del ingeniero en donde hace esta edición que digamos que requiere un entrenamiento técnico en donde no se pierda el sentido de la obra musical siempre la edición va a ser en bloque todos los instrumentos al mismo tiempo y después de que esté lista la edición vendría la mezcla que también la idea de la mezcla en este tipo de música implica como respetar el rango dinámico y el rango de frecuencias que se captó durante la grabación por eso utilizamos como estos micrófonos que son muy digamos planos en su respuesta muy detallados en su respuesta entonces tratar de darle el balance respetando esta naturalidad que se capturó desde el principio toca tener en cuenta también la mezcla que todos los micrófonos están captando por estar en el mismo espacio acústico las señales de todos los instrumentos al tiempo entonces eso a veces genera algunas cancelaciones algunas cosas que toca tener en cuenta digamos más técnicas esto sería como todo el tema de postproducción creo que logramos casi nuestro cometido por dos minutos que la idea era terminar a las y 45 y corrimos o sea este tema nos da como para muchos años de clases y de estudio entonces queríamos solamente como mostrarles un abre bocas de lo que pues como de lo que hacemos en el día a día y además tal vez podemos demostrar también como es importante el trabajo del ingeniero de sonido y el productor musical en una grabación naturalmente son los músicos los que hacen los que suenan los que tocan son ellos los que oímos son ellos los artistas pero nosotros tenemos que también realizar una labor artística realmente apoyando tratando de entender que están tratando de hacer estos músicos y tratando de realizar eso que están intentando hacer ellos con la ayuda de nuestros instrumentos y aparatos pero también con nuestro oído y con nuestro entrenamiento y nuestra intuición musical de manera que nosotros también somos músicos y entrenamos como tal y solo que no tocamos los instrumentos pero la importancia de un productor ingeniero en el resultado de una grabación es muy grande si no sé si tengamos de pronto preguntas en el chat Luis o algo pero ahora no tenemos ninguna maestra podemos pedir si alguien quiere poner alguna pregunta que nos la escriba en el chat yo quisiera hacer una pregunta mientras alguien se anima a hacer una pregunta ustedes hablaban de la maestra Marcela hablaba de la diferencia en la postproducción en cuanto a la grabación que se da en un ambiente de estudio muy controlado y un escenario digamos una grabación en escenario donde se puede estar dando un concierto en vivo cuál es la diferencia principal en ese proceso de postproducción entre estos dos escenarios yo creo que tiene que ver con el manejo en procesos de frecuencia seguramente la ecualización va a ser un poco distinta y también más que todo en el manejo de la reverberación porque en el estudio no vamos a tener esta reverberación natural entonces toca tratar de simular ese espacio acústico natural cuando lo que tenemos son fuentes muy cercanas y muy limpias bueno muy bien creo que Daniel Felipe Cortés Moreno tiene una pregunta la leo estaban hablando sobre el uso de micrófonos planos y con respuesta amplia para la captura de este tipo de música que piensan del uso del micrófono de cinta como men por ejemplo para una captura de un ejemplo barroco por ejemplo de la técnica Blumline hay muchas posibilidades de grabar y hay muchos muchos métodos como puede uno colocar los micrófonos no se puede decir que un cierto tipo de micrófono captura idealmente una música barroca por ejemplo sino depende de dónde están colocados los instrumentos los micrófonos y realmente si uno tiene un micrófono omnidireccional por ejemplo si tiene un par de omnidimensionales esos logran capturar un ambiente más completo digamos no solamente del sonido directo sino también del sonido reflejado que se crea alrededor y una técnica Blumline por ejemplo puede lograr capturar muy bien el sonido muy preciso de dónde están colocados los instrumentos muy cercanos eso puede ser pero habría necesidad de añadir otros micrófonos posiblemente o reverberación artificial para dar una impresión más completa del sonido más lejano por ejemplo porque Blumline no es necesariamente una técnica que refleje mucho del sonido ambiental que se que se presenta alrededor de los instrumentos entonces si no hay un no hay una receta completa de decir siempre cualquier grabación grabada con 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 esta técnica con estos micrófonos va a funcionar se puede hacer una grabación barroca con una técnica muy muy diferente y puede funcionar todo es hay que hay que aprender a escuchar identificar cómo va saliendo y qué va funcionando y qué no va funcionando y siempre hay muchos factores que afectan la forma como se captura la fuente incluso puede uno estar en el mismo lugar con el mismo micrófono pero si cambia de intérprete o de instrumento ya las cosas no van a funcionar de la misma manera entonces es un proceso del que por lo menos yo no me aburro porque aunque sea el mismo ejercicio de no sé vamos a grabar un disco para cuarteto de cordas cualquier variable que haya en esa combinación de lugar con intérprete composición con micrófono ya va a ser que sea una una grabación totalmente distinta y pues esto ni siquiera hemos empezado a hablar del repertorio que es como ya en sí mismo un tema estético Daniel Felipe tiene otra pregunta más estamos leyendo acá es decir que el roll-off de la cinta no necesariamente descarta ese tipo de micrófonos para main yo creo que depende del tipo de música que se quiere grabar a mí mucha gente me dice me gusta grabar violines con estos micrófonos como llaman en español micrófonos de cinta a mí personalmente me parece que un violín tiene que sonar muy brillante porque es parte de la característica del sonido del violín si uno tiene unos micrófonos de cinta estos no son necesariamente perfectos para capturar esa parte más brillante del sonido del instrumento entonces va a tratar de bajarle al brillo que tiene ese violín y es difícil colocarlos de tal manera que sí sirvan para que no se le quite demasiado el brillo al violín pero yo también he usado para una violinista esos micrófonos y ha funcionado ha funcionado entonces no se puede no se puede generalizar se puede probar ensayar sacar conclusiones y la próxima grabación se puede usar o no usar esa técnica este tipo de trabajo que hacemos es todo acumulativo se va acumulando conocimiento y experiencia entonces cada vez va uno añadiendole una capita más de lo que ha aprendido entonces yo los invito a que prueben la próxima vez que grabe pruebe con una cinta con un micrófono de cinta a ver cómo encuentre el lugar perfecto donde suenan perfecto y después entonces se pueden usar ¿cuál ha sido una grabación que retara su recursividad y cómo lograron sobrellevarla por carencia de equipos espacio no óptimo intérprete etcétera y podríamos escuchar el resultado en alguna plataforma en este momento me acuerdo de una grabación que tuvimos también para la universidad de los andes con andrés silva y Julián Navarro en una iglesia cerca de Pereira y que cuando fuimos a ver el lugar estaba hermoso súper silencioso todo funcionaba muy bien y cuando llegamos a grabar en la noche salieron todas las chicharras del mundo a cantar al tiempo que ellos entonces era una un disco para guitarra y para guitarra y voz que decía chitarra voz nosotros mismos y chicharra entonces un poco ahí lo que tocó hacer fue cambiar un poco la técnica acercarnos un poco más a la fuente tratar de evitar el ruido afuera que aunque fue imposible en el resultado final no se escucha demasiado este está publicado por el sello de la facultad es la música de Julián entonces en un momento les paso el link si lo encuentro aquí rápidamente lo pueden buscar en el sello discográfico de la universidad yo también tengo muchos ejemplos de animalitos que no sé que se entran a la grabación puede ser sobre todo pájaros en una grabación de una iglesita o también la lluvia en ciertos en ciertas iglesias en Inglaterra tiene el techo de metal entonces cualquier gótica de agua parece un concierto de percusión que viene desde el cielo desde el techo pero para mí la grabación más difícil que retó todo lo que he visto en la vida fue hacer una enorme enorme grabación en la catedral de Notre Dame en París un concierto de Navidad con una importantísima soprano americana Jessie Norman quien murió hace algunos meses con grandes orquestas con coros con el órgano de Notre Dame con video con público todo eso en la época antes de Navidad la catedral estaba llena de personas pero una catedral gótica no es el lugar ideal no es una sala de conciertos para una grabación así retumbaba el sonido era gigantesco casi el contrario de lo que de lo que estás diciendo Marcela entonces también había que hacer y además para añadir al problema de todo el equipo que estaba organizando esta grabación no 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 sabía bien cómo organizarla era demasiado grande les quedó como grande entonces no habían contado con muchas cosas con tener abierta la puerta para subir al órgano y cuando llegó el momento en que iba a entrar el órgano estaba cerrada la puerta o por ejemplo cuando al principio cuando la catedral cierra las puertas a las 6 de la tarde era en diciembre antes de Navidad se empezó a abrir tuvimos que abrir las puertas grandes para entrar todo el equipo de sonido para todas las cámaras las luces todo eso y se entró todo el frío y a las 10 de la noche que empezó la grabación la catedral tenía 10 grados nomás estaba súper fría y entonces hubo un montón de problemas a partir de eso entonces ese tipo de cosas también han salido esa grabación se volvió muy importante porque logramos salir adelante y Jesse Norman en Notre Dame at Notre Dame se llama hay videos y hay hay el disco de eso ya Sergio está formulando una pregunta como productora ¿tienes algún además? ¿tenemos un minuto más? sí última 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 pregunta entonces ¿o puede? ¿puedo hacer una pregunta para para cerrar si Sergio no alcanza quisiera saber de pronto para las personas que estamos comenzando en este mundo y que nos interesa la grabación de música clásica ¿cuál sería un consejo a partir de toda esa experiencia que ustedes tienen para las personas que estamos comenzando? pues mi principal consejo sería entrenar el oído escuchar mucha música ponerle mucha atención a la parte musical como que a veces cuando uno está en la universidad de pronto piensa que la parte musical no sé el solfeo armonía no sea tan importante pero en realidad es muy muy importante y en el momento en que tengan la oportunidad de experimentar probar muchas cosas estar escuchando todo el tiempo eso sería como mis consejos realmente es crear referencias referencias propias que son como como debe sonar algo no sé si va a sonar bien si pongo el micrófono aquí o acá eso es la cosa que tienes que entrenar entrenar como debe sonar oír mucha música escuchar mucha música grabada mucha música en vivo ensayar exactamente lo mismo que dice Marcela para ir creando referencias para saber bien esto está bien o no está bien y ir entrenando qué hacer para corregir cuando hay algo que uno cree que no está bien como que con la práctica vas sabiendo ah no es que tengo que acercarlo 20 centímetros y todo va a funcionar entonces esa práctica sí muy bien la pregunta es si uno tiene requerimiento técnico en el momento de grabar en cuanto a preamse micrófonos y uno se adapta a los equipos que tiene el ingeniero hay que hablar siempre mucho desde antes cómo se quiere grabar yo nunca grabaría con alguien que no tiene equipos digamos de la más alta calidad posible al menos lo básico y requerimientos sobre ciertos micrófonos en particular yo sí los tengo muy altos inclusive yo puedo traer algunos de los míos pero sí en todo caso equipos de estudio de la más alta calidad posible eso es el requerimiento que sí realmente sí lo tengo yo bueno creo que eso al final sí eso ha sido todo muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar aquí en Zoom y pues a los que nos vean después en Facebook estamos disponibles para resolver preguntas también por el chat de Facebook si alguno tiene es difícil esa última pregunta cuáles serían esos requerimientos no puedo decir no hay no hay una receta de cocina ya lista pero simplemente lo más lo más completo y lo más de mejor calidad que se pueda yo no sé Marcela si tú tienes un modo más rápido cómo contestar esta pregunta no estaría como de acuerdo en que tengan muy buenas especificaciones técnicas pero digamos que una vez se cumplan con un mínimo uno tiene posibilidad como de escoger entre distintas marcas que le dan una cierta característica específica que se pueda adaptar mejor a uno u otro proyecto entonces no es siempre como la misma fórmula pero si hay algunas marcas por ahí que no siempre tiene como referente entre más transparente el sonido mejor porque entonces el sonido de los instrumentos los que vas a oír no es el sonido del equipo mismo que está produciendo la acción bueno listo bueno pues muchas gracias también a la Universidad de los Andes por la invitación y esperamos que se repita y que cuando no haya pandemia nos pueda acompañar aquí directamente los espero bueno muchas gracias a todos por haber venido por haber estado aquí con nosotros solamente quería complementar algo y de nuevo muchas gracias para nosotros es un honor tenerla a ustedes dos aquí gracias a la Facultad de Artes por el espacio por este vamos a este espacio de conocimiento y pues para permitirle por permitirle a ESUniandes también participar y apoyar este tipo de eventos muchas gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos